Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Antovitch y esto es Jotun, Valhalla Edition. Vamos a continuar donde lo dejamos, esta es la tercera parte de la historia. Por lo que estoy viendo, teóricamente teníamos que ir para la derecha, pero nos debemos de haber dejado algo, porque nos indica este camino de aquí. Vamos a pegar un vistazo, a ver que nos hemos dejado. ¿Nos dejamos el boss? El ensayo que lo habíamos hecho en ediciones anteriores. Fe. A ver esto cómo se mata. Fe. Fe. A ver lo que nos debemos, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Dios bendito. Menudo boss nos habíamos dejado. Vamos a dedicarle flechas. Vamos a dedicarle flechas. Por lo que nos quedó bastante. Vamos a ver si me quito el miro, eh? ¡Eh! Madre mía! No, 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 no. Ya estoy bastante muerto, hasta que le pillemos la dinámica a este jefe. Ya se mueven muy rápido. Aquí me queda mucha magia, la verdad. Está claro que la primera no podía ser. Vamos a ver lo que nos cuesta este boss. Este hubo boss. Venga, va. ¡Despierta que ya es de día! Quedaremos aquí en un ladito. No sé cuánto nos puede valer. No sé dónde va, pero... No sé cuánto nos puede valer. No sé cuánto nos puede valer. Vamos a dirigirlos a todos aquí. No sé cuánto nos puede valer. 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 Porque la primera vez, la primera vez está aquí. ¡Salta ahí, cae a la escuda! ¡Gracias! 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 ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Tomaja! 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 Acabamos de empezar. Habrá más puntos de salvado por ahí. Ah, que esto no es... No sé yo que era un precipicio. Vaya vuelta he dado. Algo ha pasado. Eh, esto sí que tiene pinta de que si te caes, te congelas. Eh, hola. Hola. Buenos días, señor. No quiero nada. Estoy tirando. Para el noreste, pero no sé yo si es por aquí. Lo aquí ves. Eh, mira, mira, mira. Lo aquí ves. El Mjölnir No hay nada de haber alguna vida, digo yo, pero vete tú a saber dónde. Estará por el medio de alguna isla o vete tú a saber. Por aquí es muy obvio, no creo que estuviera por aquí. Este es el borde de la nada. Muy bonito. Vaya vuelta. Entiendo que eso debe ser como el medio. ¿Esto es algo? Es que sabe como si hubiera descubierto algo. ¿Suena? Suena. Aquí está. El Mjölnir Pues vamos a seguir explorando, ¿no? Vamos a dar la vuelta completa y nos vamos a tirar por el medio. Y vamos a ir hacia arriba porque, no sé, marca como si justo recto hacia arriba hubiera algo, pero yo no he visto nada. Sí, eso, pero por ahí no puedo ir. ¿Y esto? ¿Que esto se puede romper? No. 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 Vamos a dar la vuelta. Como esto es bastante pequeño. Por ahí ya no se puede ir. No. No, no hay nada. No hay nada. Ah, pues no te caes. Yo pensaba que sí que te caías al agua. No hay nada. Ahí está. Sí que se quito. Por aquí no hay nada. Es que nos va a hacer como si esta zona. No hay nada aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada aquí. No hay nada aquí en el sitio. No hay nada aquí. No hay nada aquí. hacia el medio, o si? De no. Estamos tratando de tener unas opciones. Tengo que poner el rapidez. Estoy aprovechando para ver si veo... alguna manzana, pero no he visto ninguna. No he visto ninguna. Mira, esto será algo oculto. Simplemente para... para no mostrar eso. Es que no entiendo. Podrían haber puesto ya, no sé, alguna cueva o algo, no sé. Bueno, si vamos bordeando... Se saldrá ya por aquí, ¿no? Sí, creo que estábamos cerca. Bueno, la verdad es que nos hemos ido pegaditos a la derecha, nada más hemos salido en vez de tirar por la izquierda. Vamos a tirar por la izquierda. A ver si hay algo aquí que no hayamos visto. Igual vemos la muerte, pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, 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 vale! Me parece que hay así nada. Bueno, nada, nos vamos al vacío, porque desde luego si hay más, no veo. Vale. Ahora vamos a hacer la otra sección. Los nueve ríos. Vamos a ver. Vamos a mirar el mapa primero, que luego vamos como pollo sin cabeza. Vale. El objetivo es el centro. Y los poderes nos vienen por la derecha. Vamos a ir por la derecha del todo. Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por la derecha. ¿Dónde nos lleva esto? ¿Qué pasa ahora? ¡Ah, ostras, ostras, ostras! ¿Termina aquí? Vale, habrá que ponerse a cubierto, pero ¿dónde? ¡Ah, amigo! Entiendo que es aquí. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Venida ventisca, tú. Tenemos que ir buscando refugio conforme avanzamos. Vamos a mirar, creo que se ha ido hacia la derecha, aunque si vamos por la derecha igualmente, sí, bueno, tenemos que avanzar, podemos subir pegaditos a la derecha y luego al bajar pegaditos a la izquierda, vamos a aguantar un poco, recordaros que si os gusta lo que veis, le deis a me gusta, suscribiros al canal, marcar la campanita, comentarios, ya sabéis. O no hagáis nada, haced lo que no pasamos, te voy a dar. ¿Por aquí no se puede pasar? Mucho tiempo he perdido ya. Vale, vamos a ir liberando el espacio. Tremenda mentisca. A ver si esto hay que golpearlo, ¿verdad? Vaya, y si lo acierto, mejor. No te puedo dar, madre, ya. A ver si lo hacéis, ¿verdad? ahora tenemos más velocidad se baja por aquí estamos ahí salen como dos islas hacia abajo no vamos vamos y ahora como hemos comentado pegaditos a la izquierda pegaditos a la izquierda si se puede porque pensamos que se podía por ahí pero no se puede igual no se puede hacer de otra manera no hemos venido de ahí pero ahora la tenemos por la izquierda perfecto tenemos por la izquierda este debe ser la isla esta es casi en el centro no 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 es no no No, pensaba que paraba ya. Bueno, ahora encontraremos, supongo yo... ...algún mimir. No sé dónde demonios estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. fáciles igual es porque ya lo vamos cogiendo un poco el truquillo la dinámica el juego este ahora mismo se pone la dentista entendemos que estamos más o menos por ahí por el medio tenemos que tirar sin lo máximo posible hacia la izquierda y yo creo que igual hay algún secreto algo por ahí las islitas del medio no sé por qué no hemos encontrado ningún vivir si yo creo que esto es incluso lo mismo del principio no hay alguna parte que yo no he visto en realidad es como se parece todo bastante ¿ves? por ahí se tiene que poder acceder de alguna manera pero sin embargo no se puede acceder ah mira ¿ves? sabía yo vale entonces está por la parte de la izquierda y ahora nos protegemos y vamos a por la manzana si me da la sensación de que lo hicimos al revés estos mundos son más fáciles podemos haber hecho esto habrá que olvidar haber cogido las magias y así los bosses que hemos hecho sobre todo el de fuego nos hubiera costado bastante menos porque nos costó eh mira que nos costó genial gracias Idun vale si está Idun aún tenemos algo más para la izquierda una islita más a ver si podemos explorarla y esas escaleras hemos venido de ahí no me acuerdo que demonios no yo no yo no yo pero yo no yo no yo nada y Y esto ya está, no nos da tampoco nada. Ahora intentaremos ir hacia abajo. Sí, porque estamos ahí. Nada más que nos queda ir hacia abajo. Vale, pero aquí no se puede dejar caer. No, no se deja caer. Hay que dar toda la vuelta. ¿Qué pasa aquí? Me hubiera dado daño y todo, lo verás. Ah, claro. Estaba intentando tirar por ahí y es que no era por ahí. Era por aquí. Y por aquí no había nada. Genial. No he gastado vida para nada. No sabría algo oculto. Mejor no gastar más vida. Gracias. Esto sería lo del principio donde se divide la cosa. Sí. Yo creo que ahora hemos ido por ahí Vamos a intentar ir desde la media a ver si hay algo y si no ya nos volvemos Ahí es donde hemos ido antes Hola Yo creo que ahora de frente al sapos Hola por ahí Bueno como podemos acceder rápidamente Vamos a ver Nos vamos a enfrentar al boss Boss de hielo Vamos a enfrentar al boss de hielo Is, Runfrost, Kirdar o Crafts. A ver la dinámica de esto, cómo funciona. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Está congelado, vamos a descongelarlo. No, ahora se está muriendo. Esta es todo chola. ¡Media vida! Es que es enorme. ¿Ahora qué? Pues se la ha hecho, la ha hecho punta. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta su sombra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Tú hefur áhyni þér hilli goðana ¿Verdad? Verdad? Að þeim örlæðar í kabarda a loknum tóki við réttmættu hlutverki mínu í stað föðu míns. Ásamt áhöfminni sildi ég um höfinn og við heldum áfram að færa ættbólk okkar velmeðun. Lífið gek sin vanagán Þar til rán Gyðja sjávarins Lesti ógnarkraftsinnur viðjum Gegn okkur Sökti skipi okkar Og myrti okkur öll Ég sá alltaf fyrir mér Að ég myndi láta lífið í bardaga Erði síðan boðin velkomin Til Valhallar Af Valkyrjum óðins Í dauða mínum Hefum ég verið gefið annað tækifæri Í ginnunga gapi Hef ég sigraði hjarnana Ég mun yfirbjóga síðasta óvinnin Og sanna mig enn og aftur Ég heiti Þóra Og ég mun ekki missa móðin Frammi fyrir tröllvaksnum óvinnum mínum Ég mun endurheimta heiður mín Ég mun ávinna mér Hilli góðana Ég mun ávinna mér Ég mun ávinna mér Bueno amigos Pues con... Yo creo que con... Terminando este mundo de hielo Ég lo vamos a dejar aquí Ég este vídeo va a ser más cortito No hay ningún problema Porque el vídeo anterior Lo hicimos... Lo hicimos más largo O sea que lo continuaremos En el... En el mundo superior Parece que es el mundo de las sombras O no sé O el mundo de viento Sinceramente aún no lo hemos visto Ég... Espero que os esté gustando el juego A mí desde luego me está resultando bastante entretenido Ég... Seguramente se nos va a hacer muy corto Bueno nada Espero que... Espero que os guste Dadle a me gusta Si... Os gusta lo que veis Y ya sabéis Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta la próxima!